¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight La verdad es que no tenía para nada pensado grabarlo hoy, pero me he levantado, he visto todo el apoyo que dejaste en ese vídeo de ayer Y he dicho, voy a volver a subir un vídeo con la cerdita, con Pixar, porque verdaderamente me apetece mucho jugar De hecho, esta noche chicos es especial suscriptores en Twitch, así que los que seáis subs en Twitch Podéis jugar conmigo esta noche a Dead by Daylight y a otros juegos que estamos jugando, seguramente Dead by Daylight, ¿vale? Pero la cuestión, vamos a darle como asesino, estoy súper, súper viciado La partida de ayer creo que salió bastante bien, obviamente no pueden salir todas bien Y si en esta partida me dan un palizón, pues oye, quizá veis como me dan un palizón Pero bueno, ya estamos en el rango número 16, obviamente quiero seguir subiendo Y vamos a ver que han metido también en el santuario, porque esto se va actualizando para que tengamos habilidades Que luego vamos a poder comprar una vez vamos a ir subiendo de nivel Que de hecho ya habrá alguna bastante interesante O sea, me gustaría que pusiese en los comentarios cuál de estas os parece mejor Vale, me has confiado en ti, chungo, bueno, esta no me llega A ver si no tú no estás enseñando a sacar partido lo que tiene, necesito velocidad de consumo de carga de objetos Vaya Me parece genial Pero bueno, sin más chicos, vamos a equipar A nuestro querido personaje Que de hecho ya tenemos un montón de cosas Vale, o sea, vamos a topísimo Y vamos a intentar subirla un poquito más de niveles La tenemos ahí mismo a nivel 17, al cerdo Sin más, vamos a crear una sala Espero que no nos haga una prema de muy, muy Por culera y que empiece el puto show En esta partida, gente Como bien sabéis chicos, un foco like ha ido un montón A ver si llegamos a esos 3000 o 4000 foco likes Para tener más vídeos de Dead by Deadly Que quiero que sea Con... Uy, menuda prema de que se me ha unido Madre de Dios Pero bueno, no le tengo miedo a nada Vamos a darle caña El mismo... Creo que fue el mismo mapa que ayer Voy a quitar un poquito la luz, vale Espero que no os importe Aunque creo que me veis bien Y sí, es el mismo mapa de ayer Además Aquí se desató casi toda la partida Bueno Como bien estuvimos hablando ayer Voy a intentar Eh... Quitarles un poco Vale, me está sonando murmullos Por lo que tienen que estar por aquí No muy lejos Os estuve comentando Que... Era mejor ponerle Una máscara así pronto a uno Para poder paralizarlos Y que se liaran a... A intentar hacer otras cosas Vale, aquí están Obviamente aquí están Van, escucha Una ya está tocada Me parece genial Eso es lo bueno que tiene La celita de Pixau Que... Obviamente Al principio no te escuchan Y luego, claro Empieza a sonar aquello ¡Hombre! Vale, mira Tú sí que te la vas a llevar la primera, ¿vale? La primera máscara te la vas a llevar Para que no active ningún motor Así, desde el inicio de la partida Llevas un poco... Jodida Vale Como táctica Podríamos subirla un poco Vale A algún lado Y si no consigo ningún pincho Por aquí cerca Creo que la voy a soltar Vale, te acaban de activar la... La trampa, hija mía Si no consigo nada Que yo creo que no voy a llegar Se va a soltar a... A duras penas Vamos Ahí estamos Y que la colgamos Lo que pasa es que Yo diría que te acaban de activar la trampa, ¿eh? Yo... Diría que te han activado la trampita en la cabeza Que de hecho ayer una Palmó básicamente por... Una trampa Porque la activaron No dejé que... Que bajara Mira, le están petando a un motor Estos creo que no saben Que si le activan motores A sus compañeros Los joden ¿Sabes? Si le he hecho le ha petado un motor Hombre Compañero ¿Qué pasa? Madre mía Esto está también jodido, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué estabas haciendo un motor? Hijo mío ¿Por qué estabas haciendo un motor? Hombre Además, si por ahí no puedes pasar Mira, te voy a colocar Otra trampita en la cabeza a ti Así ya tenemos uno colocado con la trampita Y el otro también De hecho creo que tenemos un pinchito por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es la partida más perfecta que me va a salir? Uy, vas con eso activado, ¿eh? Vas con eso activado ¡Uf! Otro motor que te han activado a ti también ¡Ja, ja! Vale, pues Yo diría que esta de aquí Tiene que estar por aquí Y además tiene que estar curándose por esta parte de aquí atrás O por allí Vale, obviamente Tienen que estar Por aquí Tiene que haber alguien ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando estoy jugando aquí Me cuesta un poco ver más a la gente Yo diría que por la iluminación Más que nada De hecho esta tía está aquí, claro Tiene que estar haciéndose la prueba Digo, si estaba aquí dentro Vale, 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 vale Esta además es la que le hemos dado antes Vale, vamos También le han curado al otro Está dando la vuelta, por supuesto Uy, me cago en la leche Me cago en la leche Ves que se me escapa Vale Ese está también con el motorcillo liado Obviamente Se va para la derecha, vale Hombre ¿Dónde te crees que vas? Ven aquí, ven aquí, compañera No, estoy bobísimo Joder, esta me está dando un por culo que no veas, eh Pero no le doy, tío Se ha quitado la máscara, creo, eh Vale, pero esta sí que la lleva un poco jodida Ahora sí que le doy Me hace un automotor Oye, esta debería de petarle la cabeza Que no veas, eh Llevan un montón de motores hechos ya, eh Es lo que no me gusta Esta la voy a tirar, eh Esta va a pillar, eh Esta va a pillar lo suyo Esta se va para el suelo Ya lo digo, no tiene otro sitio donde ir ¡Mira, mira, tío, el sprint! Para el pozo Vale Segunda vez que la asumimos Está un poco Medio complicado el tema Y la otra ha tenido toda la suerte De que a la primera le ha salido El motor, ¿vale? Ahora obviamente Aquí tengo que empezar a dañar Y tengo que empezar a intentar Que no se vayan Y a poner más motores Como está aquí Una tocada Pero escúchame Que le dan Mira, le dan a los motores Y se la pela todo Se la pela Se la pela toda la peña, eh Va, esta también se va a llevar Esta también se va a llevar Más cara, eh Si la consigo tirar al suelo Es que estoy más concentrado ahora mismo Que en mi puta vida, eh Vale, otro tocado Esta tiene que ir ya A intentar sacarse La más cara, eh Me jodas, tío Ha quedado por aquí Mira, el hijo de puta Me está esperando Vale Uff A ver si puedo Te he escuchado, primo Te he escuchado Vale, va por ahí Va por ahí Va por ahí Vale, el único problema que tengo Es ese El de la máscara de esta tía Vamos ahí, vers Genial, vale Si activan la última Si activan la última El último motor Activarían también la máscara De este tío Y la otra tiene que estar por ahí Intentando quitarse Esta máscara Que espero que no lo haga Y aparte No le tiene que dar mucho tiempo Que digamos Tiene que estar eso A punto de explotarle En la cabeza Vale Lo voy a colgar Y me voy a intentar buscar Por todas las zonas Las trampas de sao, tío Que sabe lo que tiene que estar Haciendo por ahí De hecho este tío Se acaba de quitar la vida El solo, eh Intentando salir Vamos, vers No es una vez Que estaban liando Pero Esta está aquí Esta está aquí Esta se la suda todo, eh A esta se la suda todo A esta se la está sudando todo, tío Ese quiere hacer el motor Y pirarse, eh Le da igualmente que 30 Venga, tírame la tablita, va Venga, va Que te conozco ya Te conozco ya Vale Se ha quitado la trampa Sí, tío Pero ¿Cómo corren tanto, tío? Que yo cuando voy de Survivor No corro tanto, tío No me jodas, tío Holy shit, gente ¡Qué partida, tío! ¡Hombre, qué bien! Mira por dónde Totalmente vas a ir A otra mascarita A buscar la vida A la que iba a punto A explotar de la máscara, tío Se la ha quitado, tío Se ha quitado la máscara Vale, pues les queda Que el motor, eh Ese motor del medio Lo están haciendo De una manera brutal A ver si tengo suerte Y encuentro alguno de estos Y intento quitarse la Madre mía Pues no pueden irse así Con la máscara, eh No pueden irse con la máscara, no Mira, mira, aquel Mira, aquel ¿Qué cojones? Me lo han bajado en la cara Ah, mira, aquí están los tres además Era obvio Tú vas a salir al pozo, eh Tú vas a salirte para el pozo Hombre, ya Tú vas a salir para el pozo Es más, tú Si no te quitas la trampa Caes, pero para el suelo, eh Voy a intentar buscar Al resto de gente Porque seguramente van a venir A salvarla, ¿vale? La puerta estaba por allí Madre mía, menuda Se la ha quitado, tío Es que se la quitan, tío Vale, la puerta que hay es esta Que esta no va a intentar sacarla, tío A ver, yo siempre soy bastante cabrón Y cuando queda uno Suele pagar el precio de los demás Y más cuando se me han quitado Todas las trampas, eh Han sido bastante cabrones, tío Obviamente esta se tiene que comer Una minicampeada No me queda otra que Que matara a esta Una debe pagar el precio del juego Una tiene que pagar el precio Y esta de aquí no va a bajar Lo que pasa es que aún así Creo que me quitan alguna pepita, tío He tenido a una A una sola caída Mira, 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 mira Vale, ese era por allá Saco La otra se me pone en medio Obviamente para que no le Para que no la atunelé Pero es obvio que esta tiene que morir ¿Juego súper inteligente o palma? Mira cómo se me pone adelante ¿Habéis visto? Vale, 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 vale ¿Ves? Uy, se te doy Uy, creo que lo has liado ahí, eh Ahí sí que te di Vale, pues Esta sí que se va a ir para el suelo, eh Ven aquí, ven Tú te vas a ir, hombre Tú vas a pagar el precio del juego Tú vas a pagar Lo que otros No han podido pagar Tú vas a hacerlo, compañera Lo siento mucho Luego van a ir los típicos Pero ajen, no es más gente No voy a dejar que se vaya una Vale, los demás ya podéis escaparos Pero una Ha pagado el precio Never sunny Is over Esto solamente está en la puerta Ya esperando Que además No se han ido por esta, eh Se han ido por otra completamente Ya se escaparon todos Me cago en la leche Bueno, igualmente chicos He dicho que no todas pueden salir Perfectas Obviamente hemos tenido bastante acción Porque he colgado Los he ido dejando escapar Pero una Tenía que pagar el precio Sin más chicos Espero que os haya gustado mucho el video Si habéis que dejando gusto Fucón, les me dais un montón Que ya nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Fucón